¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Palomo le saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho rindo. Y está todo preparado para que el compromiso de hoy arranque. Se pierde en minutos nada más, Pélez y San Lorenzo de Almagro. La opinión sobre el cuadro local, el matador Mario Kempes. Hay que reconocer, Fernando, todo el mérito que tiene este equipo. Lo difícil, lo hacen sencillo y por eso los resultados se le están dando. Están en la mitad de la etapa. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego así como los vemos en las imágenes. El último juego que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde la renta con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Ahí se viene, señoras y señores, San Lorenzo de Almagro. Este es su equipo. Lo que vemos es algo muy parecido a lo que ya se ha visto. También del contrario. También ellos presentan un 4-5-1. Ya lo tenían en planes, pero cuando... Acá en Alavé, Mario aceleran el proceso de reconstrucción del club, construyendo un estadio. Sí, lo hicieron muy bien, realmente no tardaron mucho en volver a la primera división. Y tampoco tardaron mucho en terminar el estadio. Todo muy parejo y muy bonito. Alguna vez, Marito, me hablaste de los Caras Sucia. ¿Qué recordás de aquel conjunto de los 60? Bueno, un equipo muy aguerrido. Un equipo que era... Ese realmente sí que era un equipo muy competitivo. A la cancha que fuese, no tenía problema para jugar de igual manera. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Recibe y toca de nuevo. Se acerca a zona de ataque. Se marca la falta. Tiro libre. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Llevan los puntos del arquero. Epa, este es buena. Esto, muchachos. Se andan regalones hoy. Interceptando el pase. Lleva la pelota a zona de peligro. Rojas. Aifan. Fuerte entrada. Es temprano en el partido. El árbitro ya dice, tiro libre. Atacan por los costados. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Con qué facilidad le sacó la pelota. Ay, falta, pero la deja seguir. Qué buen servicio, la deja de cara a gol. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Jugada que no termina en nada. Ya la rechazaron fuertemente. Han cortado la jugada peligrosa. Entra el jugador y quizá tenga una. Ojo que va a marcar. Ha subido el riesgo. Llegó. Y vaya manera de quedarse con ella. ¿Habrán preparado algo para el córner? Se ve en el tiro. De esquina al área. Llega el cabezazo y viene el arquero. Fácil para él. Se agacha con toda la tranquilidad. Esto me parece de tarjeta amarilla. Al menos. Pero esperemos. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Aplizca la ley de la ventaja. Quizá por acá encuentran la oportunidad. Mala la entrega del balón. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Aquí puede haber una oportunidad. La acaban de sacar la pelota. Se están adueñando de la redonda. Pauro Sárate. Juan Mercier. Este plan D. Ambicioso el traslado para meter. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Mira el remate. El gol que le pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que le pone en ventaja. Pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Será de los momentos que repasimos el final del partido, seguramente. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo vi que lo había hecho la pierna. Y sin embargo, no pudo contener el segundo disparo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Entra en zona de peligro. Prepara el cañonoso. Ha fallado el disparo del empate que no llega. Qué oportunidad más clara. Interceptando el pase. Epa, este es buena. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puedo decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Es un lujo. Pauro Sárate. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se acerca zona de ataque. Buena la entrada de la pelota que de ahí. Podrán jugar desde el tiro de esquina. La pelota que les dé el empate. Qué linda distancia que había. Le pegó con fuerza. Una pena. Y no haya acertado el arco. Va la pelota desde el córner a la olla. Penal, no hay duda alguna. Y no hay duda alguna. Le pegó como se debe. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero lo pare. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y la pizarra, por ahora, 1 a 1. El central que dice que se termina la primera parte de este 1 a 1. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi, casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí, no es todavía el gran héroe de la jornada. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea. Falta clara, tiro libre. No encuentra salido el arquero por ahí. Alguien lo tiene que llegar a ayudar. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Mario queda claro que quería tirarle la vaselina. Y le pega con un tubo. Afortunado. Le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Maduro Zárate. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Lateral. Hoy no creo que haya nadie que le haga goles de este arquero. ¡Bum! Le hizo el disparo. Marito por poco y lo asusta. Quiso tomar al portero fuera de ubicación. Pero para nada. Le salió en vano. Lleve el córner al centro del área. Jugada que no termina en nada. Y él lo rechaza. Está y le pega. Y esta pelota que se va peinando por arriba del clavezaño. Gran ocasión ahora para San Lorenzo. Corochini. Cruza bien para tapar. Se para el partido. Falta de San Lorenzo. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referente? Buen rechazo para el arquero. No se pueden equivocar los arqueros. Es para pegarle. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Esto es lo que quería venir a ver Marito. Un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos. Y esto realmente lo están demostrando. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Juan Marcier. Entra el jugador y quizás tenga una. Y ahí tiene la pelota de la defensa. Ahí están buscando el contraataque. Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. Zárate. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Está esplendido. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Muy buena pelota. Y así le pega la pelota. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. El córner que llega al área. Balón que llega al medio. Y patea. Un disparo horrible. Atento en el estacionamiento. Cuidado con los vehículos. Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota. A punto de llegar el final de este encuentro. Y ninguno parece quedarse con el triunfo. Esto, muchachos. Se andan regalones hoy. Epa, este es buena. Muy bien en el fondo. Era una ocasión importante. Entramos ya en el último minuto de juego. No será tarde ya para este tiro libre. Es amonestado por esa falta. A ver si se ponen de acuerdo. A volar esa pelota. Mira, para hacerlo Mario se le escapa. Qué pena y podía haber acortado la diferencia. Derrota es derrota. Igual, como sea, pero no contra cualquiera. Significa lo mismo. Mario han perdido contra un rival. Y esas son las derrotas de las que se acuerda un hincha, un jugador, un técnico. Por muchos días. Van a pasar muchos días como para tener revancha. Esto, la hinchada no se va a olvidar fácilmente. Los jugadores se tienen que recuperar y el técnico mucha tranquilidad.